Resaltar algunos aspectos de esta operación. Se trabajó dos semanas, 24 horas. Más de 500 miembros del sistema, tanto local como nacional, trabajando en uno de los eventos más difíciles que hemos tenido en la historia del país, con un riesgo altamente calculado por los ingenieros, pero siempre monitoreado. Más de 4.600 toneladas de material removido y trasladado para poder llegar a este resultado. 11 personas desaparecidas, 11 personas ubicadas. Lamentablemente no hubo posibilidades de encontrar la escondida porque el impacto no dio condiciones para ellos.